Han pasado muchos años desde aquel feliz instante en que llena de ternura, de tristeza y de emoción se entregara entre mis brazos con aspecto del diante y escuchara de mis cantos la sentida inspiración Ya el perfume misterioso de sus besos y su aliento van perdiéndose en la sombra del monótono confío mientras secas y amarillas son llevadas por el viento las fragantes azucenas de su místico jardín Hoy ya lejos de mi suerte nunca sabe las tristezas tan profundas, tan amargas, tan rebeldes como el mar Ya su mano blanca y bella no prodiga sus ternezas a mi espíritu angustiado por horrible malestar Sin embargo yo la quiero, yo la adoro con la vida como quiere sus tristezas mi afligido corazón y tan solo me consuela la esperanza bendecida de volver a ver sus ojos incendiados de pasillo